Bienvenidos a la primera clase ninja, mi nombre es Tony Tobías, mi background es en artes marciales, llevo años explorando otros movimientos, empecé con tricking, parkour, capoeira, danza, diferentes movimientos que al final los he ido integrando a una forma de moverme, desde pequeño la intención de meterme a artes marciales era como pelear puro superhéroe, puro spider-man y nada, como que al final he seguido con esta misma exploración y he seguido integrando todos estos movimientos a mi forma de moverme, a como me gusta moverme, que es ninja style, imaginándome que hay como 10 personas atacándome y eso, pero al final lo integro bailando, lo integro en acrobacia. La primera clase espero que sea una serie de diferentes cursos y cuál es la razón de esa clase, con mis hermanos tuvimos una academia de artes marciales de tricking en Guatemala por más de 10 años y nada me encantaba, después descubrí esta forma de vivir que es viajando y me encanta, es muy bueno porque puedo explorar diferentes lugares, hacer diferentes actividades y cada vez me sorprende más y me va sorprendiendo y voy como en esta rueda como, no sé, va cambiando y al mismo tiempo voy integrando. Lo que sí es que extraño el dar clases, extraño como el rollo de tener un grupo, nada, esto es un experimento para ver si puedo compartirlo en línea. Al final es otra forma de enseñar a través de una cámara y de, sí, sin ver como, sin tener como feedback de cómo lo está haciendo la otra persona, entonces lo que voy a hacer es, voy a tratar de ser muy detallado y voy a tratar de armar una mini clase donde puedan ir viendo los diferentes niveles para ir progresando en este movimiento. Para empezar con el calentamiento, la idea es activar las partes del cuerpo que vamos a usar. Normalmente al ser este tipo de movimientos es como explosivo y uno termina usando todo el cuerpo, que al final este tipo de movimiento no es aislado, no trabajamos como cosas aisladas, sino que es todo el cuerpo, entonces vamos a calentar todo el cuerpo. Empezando con lo más básico, que es mover todo, ir sintiendo como cada parte del cuerpo, ir sintiendo los tobillos, rodillas, cadera y nada. Ahí vamos, damos un poco las piernas, abro brazos y voy a empezar a mover mi peso, mi cadera en círculos y la idea es buscando cómo se sienten mis pies, mis rodillas cuando mi peso está en diferentes lugares. Mi peso se va moviendo de un lado de un lugar a otro. Realmente ahorita no me preocupo tanto por parte de arriba, sino me enfoco en girar e ir buscando hasta dónde puedo ir explorando mi peso. Y ahora puedo irme a una sola pierna y busco. Cambio de pierna y aquí el peso va cambiando de lugar. Voy rotando mi cadera, voy rotando mis brazos y nada, el peso va cambiando. Puedo aprovechar esto para ir relajando la parte de arriba e ir jugando un poco con esto. Bueno, lo primero, con mis rodillas en el piso, mis manos en el piso, empiezo a mover mi cuerpo de lado a lado y aquí voy explorando. Voy hasta atrás, lo de enfrente y poco a poco voy aumentando esto. Una vez que hago esto, lo siguiente, voy desprender mis rodillas del piso. Ya solo me quedo con los pies y con las manos. Y aquí puedo mover mi cadera al frente y atrás, hacia los lados y puedo empezar a moverme. De diferentes formas, despacio, controlado, pero la idea es esto. Aquí, nada, estiro todo. Aquí no hay, no hay a mitad, sino poco a poco, de lado a lado, aquí voy buscando. Incluso, hacia donde veo, cambia la dirección de mi cuerpo. Puedo jalar acá y hacerlo arriba o puedo bajar mi cadera y moverme abajo. Puedo rotar sobre un brazo, rotar sobre el otro. Y la idea es esto, es ir moviendo los brazos, ir buscando, jugando. Y al final, nada, hago eso por unos 3 minutos, 4 y creo que van a estar listos para empezar a moverse un poco más dinámico. En este curso en específico vamos a hacer un combo. Vamos a hacer una combinación de movimientos muy sencillos, movimientos fáciles, que cualquiera con poca experiencia puede hacerlos. Pero, como la dificultad va a ser, como los integramos en un solo combo y de ahí como podemos limpiarlo para que se vea mejor y mejor y mejor. Entonces, vamos a empezar con el primero, este. Vamos a empezar con este esquiva, se trabaja mucho en capoeira. Y la idea es que cuando alguien me ataca con una patada, me puede atacar con una patada, como quiera apuntarme a la cabeza, yo lo que voy a hacer es que la patada viene encima de mí y yo lo que hago es que me agacho. ¿Sí? Avanzo, avanzo hacia él y de esa forma dejo de estar en peligro. Cosas a tener en cuenta es cómo distribuyo mi peso y cómo esto es lo que va marcando mi peso. En primer movimiento, cuando yo me agacho, mis dos rodillas están paralelo, mi peso está centrado y mis brazos junto con mis rodillas. Entonces, en el siguiente movimiento, la pierna derecha va a pasar a ser mi centro y voy a balancear. Mi cuerpo lo voy a lanzar hacia este lado y mi pierna lo voy a lanzar hacia el lado opuesto, creando este. Entonces, estoy acá. Mi centro sigue siendo en el mismo lugar, pero ahora mi peso está distribuido en dos lugares diferentes. Es bien importante entender este concepto porque es lo que nos va a servir para hacer el siguiente movimiento, que va a hacer mover mi pierna hacia este lado y pasar mis brazos por arriba hacia el otro lado. Entonces, hago un círculo con esta pierna y mis brazos hacen un círculo arriba. Arriba. Protejo. Al final es movimiento ninja. Entonces, siempre se tiene que ver cómo proteger y puedo incluso llevar mi pierna hasta acá. Esta es mi posición 3. Entonces, 1, 2, 3. El siguiente movimiento es como el más complejo en técnica de hacer lo siguiente. Y es porque requiere un momento, requiere usar mi inercia para hacer el siguiente movimiento. Pero lo más importante es mi centro. En este momento, mi centro está sobre mi hombro, cargado sobre mi mano. ¿Sí? Entonces, mi peso, la mayoría de mi peso está acá. Está distribuido junto con mi pierna derecha, que es la que está apoyada sobre el piso. Entonces, estoy en mi hombro, brazo recto, pierna derecha apoyada sobre el piso, rodilla, abraza a esta. Pero esta lo que tiene es que está libre. Entonces, aquí yo puedo estar libre. Algo que ayuda mucho sería ponerse a jugar y a explorar acá. Con mi pierna libre, ir explorando, ir buscando diferentes formas de moverme acá. Ahora, puedo estar aquí, puedo bajar, puedo estar acá y explorar. Una vez que ya exploraron, el siguiente paso es saltar. Entonces, estoy acá. Con mi pierna acá, lo que voy a hacer es que la voy a llevar hacia atrás. Voy a buscar que esta pierna viaje hacia atrás. Y con la pierna que está en el piso, me voy a impulsar en un salto. Entonces, estoy aquí y llevo mi pierna del frente hacia atrás. Y le agrego un salto. Mi pierna se impulsa, salto. Y logro caer parado. Esa fue la primera clase. Es un experimento para ver cómo puedo compartir esto. Y para ver si le es útil a alguien. Y un poco como ir mejorando, ir cambiando. Agradezco feedback para ir viendo cómo puedo tunearlo. Y realmente entender cómo puedo enseñar a través de esta plataforma. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!